Música Otra de las profesoras, Vanessa Medina, que tal, buenas tardes Que tal, buenas tardes Daniel, como estas? Bueno, contanos un poquito lo que fue la explosión del hockey la semana anterior Como se decide a poner en marcha la bocha, no aguantaban mas? No aguantaban mas, las chicas en Facebook estaban a full Encima llovía, veníamos días de lluvia, lluvia, lluvia Y bueno, ese mismo día se pudo, vinimos con Gaby temprano Estuvimos a las 8 de la mañana, 8 menos cuarto Tratando de hacer todos los arreglos posibles Y bueno, a las 10 decidíamos que arrancábamos con esto para poder dividir los grupos Porque bueno, como anteriormente les habíamos comentado Colmamos las expectativas de todas las jugadoras Tenemos arriba de 450 jugadoras Y la verdad que bueno, todos tenían una gran emoción Una adrenalina a full de poder empezar Igual que nosotros y los entrenadores Todo el staff Y bueno, por suerte se pudo dar Así que venimos muy bien Fue impresionante el tema de la convocatoria, no? A través de la página, a través de las redes Había mas de 400 chicas que se empezaron a notar Sí, increíble Dani, fue así Yo no tomaba magnitud cuando empezó todo esto así en diciembre Y yo veía que se anotaban así Inclusive me mandabas vos mail Que llegaban, o sea, de todos lados información Y nunca pensé que iba a poder terminar así O sea, lo hablábamos con Gaby y decíamos Wow Y realmente es muy gratificante Y ver a las chicas entrenar Y que las citamos a un horario Y está a media hora antes Es espectacular, es hermoso La verdad que Y en el Facebook lo manifiestan todo el tiempo El agradecimiento A pesar de que entrenamos En estas dos semanas Hace muy poquito Lo agradecen todo el tiempo Es constante Por la calidad Por todo Así que bueno Nosotras obviamente felices De que esto esté marchando bien Y recién comienza Es el comienzo Esto es un pasito Así que hay un largo trabajo Hablanos cómo fue el comienzo Cómo fue la idea Quién te acercó la posibilidad De venir a Camioneros Y qué pensaste Cuando te dijeron Camioneros va a construir Una cancha modelo de hockey En el predio deportivo Bueno, la verdad Este Charlando con profes en el colegio Así se dio otra Ellos trabajaban acá En el deporte En fútbol Cuando me cuentan La propuesta Me encantó Y el hecho De que ya es innovar El hockey Que hace Camioneros No existe Acá en la Argentina Las chicas No pagan Una cuota social Y bueno Se ve reflejado Que es hockey Para todos Poder estar al alcance De cualquier clase social Pero para todos De verdad Para todos De verdad Es una realidad Esto es así Camioneros Innovó en esto Y creo que Va a dejar huella Muy importante En todo esto Ya se empezó A nombrar camioneros Por todos lados O sea Yo que hace muchos años Que estoy en el hockey Conocidos Jugadoras Entrenadores Vane Que es camionero Y si Y la verdad Que es importantísimo Que sin ya Pertenecer a la asociación Se esté hablando Del club camioneros Importantísimo Vane Hablanos Con respecto Al tema De la asociación De hockey Como son los pasos Primero se va a realizar Una pre competencia Torneos amistosos Y después Si empezamos federados Exactamente Tenemos todo este año 2014 Tenemos dos tiras Todo el 2014 Va a ser de Un entrenamiento Muy duro Y luego de este entrenamiento Una tira Seguro va a la asociación Y si logramos Que ese va a ser El objetivo De que la segunda tira Logre todos los objetivos Si podemos salir Con dos tiras A la asociación Ahí estaremos Y si no Una jugará torneos Como vamos a hacer Este año Este 2014 Va a ser de entrenamientos Y todo lo que sea Torneos Para ponernos en forma En timing Y vamos a respetar Todos los horarios Como son en la asociación Los partidos Por eso los sábados La citamos a cada categoría Para que ya vaya conociendo Como va a ser Cuando estén en la asociación Se respetan los horarios Los horarios de entrenamiento También en la semana Y bueno Este Si podemos salir Con dos tiras Obviamente Si Decir que bueno Ahora tenemos una cancha sola Pero yo lo había dicho Con Gaby A Pablito Danos tres años Y por ahí Tenés que armar otra cancha Me parece que ya la puede ir armando Hablanos un poquito De lo que es la estructura Del torneo Cuántos equipos participan Para aquellos que no son Habitué De la liga mayor de hockey En la Argentina Claro Bien Tenés Siempre es un ida y vuelta Podés tener Una cantidad De 14 jugadores Depende la zona Perdón De equipos Depende la zona Que a vos te toque Y se hace ida y vuelta ¿Está distribuida Por zona geográfica? Claro Te puede tocar O sea Eso lo hace la asociación Arma los fixtures Y a los club Arman las zonas ellos O sea Es todo por sorteo Y te puede tocar Zona norte Zona sur O sea Está todo mezclado Pero eso lo arma Directamente la asociación No es que vos Elegís específicamente Donde vos querés jugar No Vos te anotás Te afiliás A la asociación de hockey Y de ahí Ellos son los que arman Las zonas Los equipos Y todo Hay una parte Que siempre se ha destacado En camioneros Que es la faz humana La gente que trabaja En el predio Los dirigentes El presidente De la institución ¿Cómo te sentís vos Dentro de ese andamiaje? La verdad Que es muy cómoda Me encanta Realmente El trabajo social Que se está haciendo De hecho Las chicas Lo agradecen Constantemente Los padres Y para mí La verdad Es un orgullo Poder estar formando Parte de este proyecto Tan importante Porque realmente No solo Las formas Como jugadoras Sino como personas Con valores Principios Y para muchos Que no conocen Este deporte Se van habituando Y ven Algo que No conocían Y realmente Está bueno Porque obviamente Trabajas muchísimo La parte social Es un deporte En equipo Y eso es fundamental Es donde justamente Se tramiten Un montón De valores Así que Realmente Muy orgullosa De todo este proyecto Que es importantísimo Para las chicas Para el deporte Y para hockey Ya que camioneros Vuelvo a repetirte Es el primero En innovar En hacer algo así Con esta magnitud No existe Hay una parte Que es de práctica Tenemos cuatro turnos Se van a agregar más Cuando se termine La iluminación La semana que viene Pero hay una parte Que es la de instrucción ¿Cómo se hace Para trasladarle Por ejemplo El reglamento A las chicas Que recién empiezan? Bien Eso lo va trabajando Cada entrenador Con su categoría Y bueno Obviamente Hay objetivos mínimos Que tiene cada categoría Para cumplir Y bueno Mediante el juego Va explicando Las mínimas reglas Y básicas Acorde a su edad Y ahí Se va aprendiendo solo O sea Te va llevando Es así de sencillo O sea Las reglas son básicas No es muy difícil ¿Ok? Este Y Es entendible Y bueno Como te decía Cada categoría Lo adapta A la edad de la criatura Y Cada entrenador Le va enseñando Sus reglas mínimas Básicas Al principio Las más chiquitas Es tratar de llevar La bocha Sin tocar Con el pie Y así sucesivamente El hecho de las infracciones Los córner cortos ¿Eh? Todo eso lleva su tiempo Lleva su tiempo Y se ven en categorías Más elevadas Como a partir De la séptima Este Entonces bueno En inferiores Tanto lo que es Décima, novena y octava Este Es un poco más tranquilo Pero después ya se empieza a ver Todo El rigor Digamos Del juego en sí El hockey Hace tres décadas Hablar de hockey Hablar de rugby Hablar de tenis Era para una Sociedad selecta Para una clase social Un poco más elevada Hoy podemos decir Que el hockey Está a la altura De cualquier trabajador Como quieren los dirigentes Del club Exactamente Realmente Podés ver el material Las chicas que no tienen palos Camioneros Le da palos Canilleras Contamos con el mejor El mejor material Tanto en el equipamiento Para las arqueras Cada categoría Posee su equipo De arquera Que no todos los club Hoy en día Lo pueden tener Ya que se manejan Altos costos Este Y realmente Esto Se ve acá Y es No Es impensado O sea Yo misma me dan ganas De volver a jugar Y decir Quiero esto Tienen el mejor sintético El último sintético Que salió Y Nada Esto es único Es para aprovechar La verdad que Orgullosa de poder venir Participar de esto Y Formar parte de todo este equipo Es grandioso Tenés Lo mejor Es venir Y trabajar Y esto es pasión La verdad que Sí Hermoso Hermoso Vale, muchísimas gracias Las vamos a seguir Es un prólogo De todo lo que Vamos a compartir Durante Durante el año Así que a meterle Para adelante Tenemos la cancha Tenemos un día espectacular Dirigentes que quieren Que el club crezca Y profesoras que están capacitadas Gracias Muchísimas gracias a ustedes De verdad Un beso Gracias